acabo de recoger hoy domingo esa cosecha grande así de arándanos y como veis cogí también este ramillete que bueno que estaban nada más que tres ahí pero es un ramillete precioso es un ramillete precioso parece un racimo de uvas pero en este caso de arándanos que está delicioso y con unas propiedades increíbles bueno pues esto es la riqueza de hoy domingo os deseo un buen domingo a todos hasta luego